La salud, el derecho del pueblo a la salud, el agua es un derecho humano fundamental. Comentarles que vamos a continuar con los programas de bienestar, les doy la buena noticia, ya se aprobó el presupuesto, nos costó un poquito, no mucho, pero hicieron bien su trabajo los legisladores, tuvieron hasta la madrugada y se aprobó ya el presupuesto, 260 votos contra 200, o sea, 60 de ventaja. Ya con eso, ya aprobó el presupuesto y ya puedo decirles que está garantizado el recurso para todos los programas de bienestar. Está garantizado que desde enero aumente la atención a los adultos mayores 25%. Y todos los programas, aquí son 318 jóvenes que se están formando, que se están capacitando, 767 estudiantes de Mexicali, de nivel universitario, tienen su beca de 5.150 pesos, esto va a aumentar también. Todos los que estudian preparatoria de Mexicali, Seveti, Colegio de Bachilleros, Necesiten 34.353 estudiantes, todos con becas. Para nivel básico son 9.631 becas y esto va a aumentar porque se va a incrementar el presupuesto en 15.000 millones para becas, ahora con el nuevo presupuesto de este año. Entonces van a haber más becas para preescolar, primaria y secundaria. También, aquí nos tenemos que apurar. Aquí está Pamela. Son 725 escuelas que hay en todo Mexicali y llevamos 199 escuelas atendidas que se les ha entregado a las sociedades de madres, de padres, de familia su presupuesto. Pero necesitamos más. Entonces hay que encargar mucho. Es de primera, Pamela, va a cumplir. La pensión, como les decía, sí está llegando a todos. Son 95.860 adultos mayores que están recibiendo su presión de 4.800, pero ya en enero 6.000 pesos. ¿Ya para qué? Si es una pareja de adultos mayores y ancianos respetables, ya. Este, pues serían 12.000 pesos si es una pareja. Entonces ya es saldo. Sobre todo para la alimentación. Eso es lo que más tenemos que contemplar. Además, es una recompensa, porque este programa no es nada más para los pobres, es para todos. Es para ricos y pobres. Pero se cumple 65 años y ya se tiene el derecho, porque es una recompensa a los que ya trabajaron, ya contribuyeron al desarrollo de México de una o de otra forma. Y merecen un reconocimiento. Amo. Aunque sea poco. También aquí en Mexicali hay 3.914 personas con discapacidad. La gobernadora de ustedes es excepcional, de veras. No. No le estoy haciendo la barba. Pero le propuse porque el programa de la pensión a discapacitados era nada más hasta 29 años. Se le daban niñas, niños con discapacidad y hasta 29 años. Pero de 29 a 64, el discapacitado no recibía nada. Y le dije a Marina, le dije, si tú pones la mitad y nosotros la otra mitad, podemos darle a todos los discapacitados de Baja California su pensión. Y aceptó. Marina del Pilar, ya en este estado, porque no en todos, ¿eh? Porque lo mismo le dije a otros gobernadores, gobernadoras. Y todavía los estoy esperando. Como que, este, no escuchar, pero Marina del Pilar sí aceptó. Entonces, ya aquí es universal. Porque esto no solo es beneficio para el que lo recibe, es beneficio para todos. Acuérdense que hay que buscar siempre el bienestar material, pero también el bienestar del alma. Siempre. No solo de pan vive el hombre. No todo es lo racional, no. Lo místico también. Lo que uno cree, en lo que uno tiene fe. Entonces, sintiendo uno fe en el prójimo, el que le vaya bien a otro, le va bien a uno. Es sentirnos felices. También vamos a seguir apoyando a pescadores. Mañana vamos a ir a San Felipe, que ya es municipio. Vamos a ir también mañana a San Quintín y vamos a terminar en Ensenada. Y el domingo vamos a acompañar a Marina del Pilar en su informe. Vamos a seguir apoyando y de manera directa todos los apoyos. Por eso, se están entregando las tarjetas del Banco del Bienestar. Como aquí lo dijo el director del Banco del Bienestar, ya es el banco que tiene más sucursales en todo el país. Aquí, aquí en Mexicali, en el municipio, ahora van a crearse. La persona con discapacidad va al banco y saca lo que por derecho le corresponde. Sin intermediario, nada de que soy de la organización Baja California Libre, o Emiliano Zapata, o Francisco I. Madero. Y dame a mí y yo voy a repartirlo. Vamos a seguir apoyando a los productores. Entonces, todos los productores, sobre todo los pequeños productores, van a recibir de manera gratuita sus fertilizantes. Van a seguir los productores recibiendo su apoyo de manera directa los campesinos ejidatarios y pequeños propietarios. Y yo quiero agradecer mucho, nada más se les llamaba niñis de manera despectiva. Ni estudian ni trabajan. Y hasta se decía, ahí están los japoncitos, en las gasolinerías, en la entrada de los puertos. Pero no se hacía nada por los jóvenes. Ahora son como 12 millones de becas que se están otorgando como nunca para que se garantice el derecho a la educación. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Es como la salud, que también en eso vamos a seguir avanzando. Tengo un compromiso. Antes de que yo termine, vamos a dejar un sistema de salud de primera con médicos especialistas, con medicinas suficientes, estudios, intervenciones quirúrgicas y todo de manera gratuita. Me canso. Me canso, canso. ¿Saben cuánto invirtieron los que se dan tres o cinco gobiernos? ¿Cuánto invirtieron los tres o cinco gobiernos anteriores al nuestro para los jóvenes? Siete mil. Siete mil millones. Tres o cinco. Cinco o seis años. Toda la inversión. Toda la inversión a los jóvenes, siete mil millones. Nosotros, en cinco años, solo el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ciento cinco mil millones de pesos. Por eso, tenemos fe de que, y también fortaleciendo valores morales, culturales, espirituales, tenemos que fonderar mucho, exaltar lo que significan nuestras familias. La familia mexicana es excepcional. Nuestros vecinos los queremos porque son seres humanos cercanos a nosotros y queremos una vecindad una política de amistad, una política de buena vecindad con Estados Unidos. Pero ellos tienen una situación muy difícil ahora por el consumo del fentanilo. Seleccionando. El morto tiene una situación en un centro, 911, sexual, sexual del fentanilo.